La verdad que hay unas espectativas espectaculares porque desde que entramos el día está frío, está nublado, o sea, no sería el día ideal para la colonia que uno espera venir directamente a meterse a la pileta, a jugar, a aprender a nadar, pero bueno, la verdad que la energía que traen los chicos cuando entran es impresionante, o sea, el día está frío, uno está apagado, con ganas de abrigarse, quedas en casa y los chicos te cargan de energía, así que las expectativas son espectaculares porque ya primer día todavía las clases no terminaron y fuimos audaces en arrancar hoy una colonia justamente por eso, porque muchas veces los chicos, digamos, ya estos últimos días en el cole están haciendo poco o digamos esto, es decir, en general que dicen, los que no se llevan ninguna materia o que no les hace falta ningún apoyo, les dicen directamente esta semana que dejen de ir. Entonces, bueno, un poquito esa era la idea, tratar de que cuando salieran del cole ya pudieran venir, digamos, a asistir a la recreación y al aprendizaje de lo que es la escuela de verano. ¿Cómo fue el proceso de inscripción? ¿Qué cantidad de niños y niñas están iniciando esta colonia? Bueno, la verdad que también sorpresivamente con eso, 135 niños están inscriptos, hoy obviamente no sé cuánta gente va a venir, pero lo bueno es eso y la expectativa es esa, que leíste la energía, está buenísimo. La verdad que muy bien, digamos, con respecto a esto, es decir, animarse uno, arrancar y hacer una semanita, entonces 135 inscriptos, la verdad que fue espectacular. Seguimos, seguimos. Te iba a consultar en cuanto a la propuesta recreativa, pedagógica, ¿cómo se va a trabajar, cuáles son las actividades propuestas y la división también por edades en grupo? Bueno, en un principio dijimos edades de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, más de 12. Si era que había inscripto, inclusive si tiene 14 años, lo podemos recibir tranquilamente. El tema cuál es, que no tenemos un cupo, digamos, de decir, 10 personas, 15 niños adolescentes en esta etapa. Y yo la verdad que estaba como muy motivada cuando los papás empezaron a preguntar, che, tiene 13, puede venir, cumple 14, puede venir. Entonces cuando empezaron a preguntar, digo, sí, que se anoten, y bueno, si son 2, que sean 2, son 3, 3, y que cumplan la función, si no logramos armar un grupo de monitores o hacen un grupo, como se hace en otros países o en otras colonias o escuelas de verano, es decir, hay adolescentes, hay mayores, está la escuela, digamos, de verano para el secundario, entonces, ¿por qué no eso? Así que bueno, esas fueron todas las cosas, medio, digamos, que intentamos hacer como primera vez.